Música Cuando escucho la cumbia yo recuerdo a mi morena Y yo la saco a bailar y así me olvido de mis penas Como las caderas y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero para bailar Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero, te quiero contar Que tú eres mi cumbia Cuando escucho la cumbia yo recuerdo a mi morena Y yo la saco a bailar y así me olvido de mis penas Las caderas y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero para bailar Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero, te quiero contar Que tú eres mi cumbia Niña, 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 que tú eres mi cumbia Gracias.